¡Suscríbete al canal! Miranda contra Rossi, Pita Matonte, llega Miranda... ¡Gol! ¡Gol! Cerro Largo de Miranda, Alcides Miranda, el paraguayo, minuto 99, sí señor, pasa a ganar el Arachán, que crece en la tabla del descenso, Cerro Largo 1, Defensor Sporting 0. Y bueno, después de tanta espera, es importante señalar que esto es, hasta el momento, un triunfazo que se lleva a Cerro Largo como visitante del Parque Rodó. Con mucha potencia, eh. Rossi va hacia su derecha, y el número 25 le pega con una potencia bárbara a la izquierda, para poner en ventaja a Cerro Largo. Todavía tenemos unos cuantos minutos por jugar, ¿no? Siete minutos por lo menos por jugar. El primer gol del paraguayo Miranda con la camiseta de Cerro Largo en el partido, en lo que es el Campeonato Uruguayo. Ya había hecho uno por lo que es la Copa Uruguay. Treinta goles en contra tiene Defensor Sporting en el Campeonato. De cabeza Maturro, Rabino. Va corriendo Rabino, la marca de Morales, descarga Morales.